Gracias por la hospitalidad y la apertura de las personas que llaman hogar a Hong Kong. Un hogar temporal para la Marina de Estados Unidos que ya no será. En una medida que pone en evidencia las muy tensas relaciones entre Washington y Beijing, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China declaró que Hong Kong es un área prohibida para la futura entrada de buques de guerra estadounidenses. China insta a Estados Unidos a corregir sus errores, detener cualquier acción y acto de injerencia en los asuntos de Hong Kong y los asuntos internos de China. China tomará las medidas necesarias de acuerdo con el desarrollo de la situación y defenderá firmemente la prosperidad y estabilidad de Hong Kong. La medida llega apenas días después de que el Congreso estadounidense promulgara la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong de 2019. Esta normativa requiere que Washington revise anualmente la autonomía de Hong Kong y ha sido vista por China como una muestra directa de apoyo a los manifestantes pro-democracia que han salido a las calles de Hong Kong desde junio. Beijing también amenazó con tomar más medidas contra varias ONGs estadounidenses como Human Rights Watch y Freedom House. Mientras tanto, los manifestantes elogiaron a Estados Unidos por tomar medidas concretas. Gracias, Trump. Gracias a todos en Estados Unidos por aprobar la ley y apoyar a Hong Kong. Simplemente quédense con Hong Kong, liberen a Hong Kong y boicoteen a China. Por eso estoy aquí. Las protestas continúan afectando el territorio semiautónomo y con líneas claras ahora dibujadas. La próxima movida podría tener un gran efecto, no solo para los que están en el terreno, sino también en el contexto de la continua guerra comercial entre China y Estados Unidos.